Más de 300 personas asistieron al encuentro latinoamericano de astronomía que se realizó por primera vez en Antofagasta y cuyo objetivo central fue analizar aspectos de la vinculación y comunicación de la ciencia, tanto entre pares como con la comunidad en general. La charla inaugural estuvo a cargo de la doctora Silvia Torres Peinberg, de la Universidad Nacional Autónoma de México y también perteneciente a la Unión de Divulgación y Funcionamiento de la Unión Astronómica Internacional, quien dictó una conferencia sobre los 100 años de esta institución dedicada a la astronomía. El encuentro es organizado por la Sociedad Chilena de Astronomía. Eduardo Ibar, director ejecutivo de la institución, comentó por qué se eligió de Antofagasta como sede del evento. Cada vez que se hace la reunión se define cuál va a ser el próximo país que va a albergar este encuentro. En la última se votó por que Chile fuese el anfitrión y se empujó muy fuertemente para que también fuese en región de Antofagasta. Considerando el contexto que existe acá, donde se ubican los principales observatorios astronómicos del mundo y los que se vendrán en el futuro. Así que estamos muy contentos de que esto suceda aquí en la región. Los principales objetivos es la comunicación de la ciencia, el dar a presentar los resultados recientes de la astronomía en cada país de Latinoamérica y sobre todo al hacerlo latinoamericano es comunicarnos entre nosotros. Comunicarnos, establecer vínculos, si es posible tener participación y si no, pues cuando menos conocer, dar a conocer nuestro trabajo entre los latinoamericanos. Esto no es tan automático, pero ha llevado a participaciones, ha llevado este tipo de reuniones, llevan a que al conocer a alguien personalmente se entusiasma a uno y entonces trata uno de establecer una... bueno, al conocer el trabajo en detalle, pues se pueden establecer proyectos conjuntos. En cada día de la reunión se realizaron en promedio 30 charlas simultáneas. Además, tuvo lugar una presentación de póster con diversas investigaciones y proyectos. El encuentro finalizó con una visita a la instalación del Observatorio del Cerro Paranal. Yo creo que uno de los aspectos importantes a destacar, más allá de la temática científica del Congreso, es el fuerte aspecto de vinculación con la comunidad, lo cual se ilustra desde la gestación misma de esta postulación que parte del 2015 y que ya fue un trabajo mancomunado de distintas instituciones en Chile, con la colaboración, por supuesto, de una colaboración fuerte de las entidades locales en la región de Antofagasta, el convenio de Antofagasta, las dos universidades que tienen astronomía, la Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta, quienes permitieron, gracias a este trabajo conjunto, levantar una postulación que fue muy sólida y tener primero la sede en Chile, la sede en la ciudad y luego llevar a cabo este Congreso que está congregando a cerca de 300 astrónomos de todo el mundo. Durante la semana en que se extendió el Congreso, además se realizaron actividades de carácter cultural, como un concierto con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, así como de extensión en el Centro Cultural del Ferrocarril.